Continuamos en Bien y de Buenas y continuamos entonces en la cocina de Rosina. Claro que sí. Ahí está la llena también la comida. Saludo primero, no nos habíamos saludado. Pero bueno, Rosina, escúchame mi mala educación. No te apures, aquí te educamos. Ok, perfecto. Aquí te educamos. Listo, Rosina. Vamos a hacer... Ya tenemos todo listo. Todo listo, ya tenemos nuestra pasta que ya se coceó con vino y agüita. Hay que enseñar a la cámara, Rosina, cómo se debe ver la pasta para que las personas puedan checarla, cómo es que debe quedar la pasta. Ahí está, mira, estamos viendo todos modos. Debe quedar en ese color que es como una pasta color morada, ¿no? Sí, por el tono del vino. Ok, perfecto. Vamos a poner en un sartén un poco... Aceite de oliva. De aceite de oliva. ¿Puede ser virgen, extra virgen o no importa? De preferencia virgen. Virgen. Porque es el que menos sabor da, aunque el aceite no da sabor. Sabor. ¿Qué te voy pasando, Rosina? Le vamos a poner sus ajos. Qué rico. Ustedes no se apuren. Los ajos son riquísimos y saben como almendras. Son muy saludables también, ¿verdad? Saben como almendras. Aquí los vamos a poner a freír un poquito. Pero siempre la cocina italiana huele delicioso, ¿no? Los dolores son exquisitos. Son muy concentrados. Estaba oyendo hace rato que el hacer tutu pasta es lo más delicioso. Y no crean que es tan difícil el hacer pasta, espagueti, cualquiera. Pero los ñoquis quedan. Qué delicia los ñoquis. Deliciosos. Cuando nos trae ñoquis, Rosina. Claro que sí. Y también les voy a traer cocina mexicana. También. Que también forma parte intangible de la humanidad. Ahí estamos así, Rosita. Rosina. En la cocina mexicana. Rosina. Rosina, pues, Rosina también. Vamos a agregar, ¿qué más, Rosina? Le vamos a poner lo que son sus olores. Esos olores, esas especies, ¿la compramos así, Rosina? No. Yo la preparé. Tiene paprika, azafrán. Que les voy a decir cuánto vale el kilo. Carísimo. 80 mil pesos el azafrán. Valen 50 o 10 gramos, valen 80 pesos. Está más caro que el oro. Sí, la verdad que sí. El azafrán es carísimo. Entonces, no compren un kilo. Compren 80 pesos nada más, ¿verdad? Sí, muy poquito. Y aquí le vamos a poner lo que es sus olores. Increíble, ¿verdad? Sí, y aparte huele delicioso porque tiene por ahí una mezcla tanto de pimienta como de chilito. El azafrán que también es muy aromático. Todo, de todo. Y se empiezan a sentir estos olores. Eso, ¿qué es? Es riquísimo. Un poquito de sazonador. Sazonador. Porque le vamos a dar su tono a lo que es a la pasta. Claro, claro. Aquí está. ¿Y luego esto qué es? ¿Cilantro? ¿Qué es esto? Es cilantro. Ok. Para que dé un buen tono a la pasta. Y ahora sí, mi querido Edgar, tú me vas a ir poniendo. Dime, Rosina. Lo que es la pasta aquí. Aquí mero, ok. Aquí mero. Aquí mero. A ver, jalarla para acá para que no te me vayas. Ayúdame, Rosina, porque luego ando ahí haciendo cochinero. De poquito en poquito. Ok. Porque ya sabes que no se nos regaña a gusto. Sí, ya sé, porque luego es bien enojón, ¿verdad? Ay, sí. Mira, nada más. Lo conociera. Así como se debe hacer. Ya todo lo mezclamos entonces, Rosina. Sí. Muchas veces las personas ahí en casa dicen que el ajo no les encanta en la pasta. Aquí no se le quita el ajo. Aquí no se le quita el ajo. Porque se le va a quitar con algo mágico que les voy a decir. Oye, Rosina, ¿y la pasta si la volvemos a poner ahí no se vuelve a recocer como le dicen? No, ahorita te voy a decir por qué. Mira, Rosina, ven. Del cocimiento que se hizo, de la cocción, saque un poquito de lo mismo de la pasta para que entre aquí directamente. Ok, mira, que no quede huella, que no quede huella, que no, que no. Que no, que no. Listo entonces, Rosina. Vamos a, y le vamos a poner, ¿qué crees? ¿Qué le ponemos? Sal. Vino. Vino, hombre, qué delicia. Una copita para nosotros, ¿dónde está, Rosina? Allá hay una copita. Bueno, primero la receta y luego nosotros, ¿no? No, aquí lo puedes poner. ¿Cuánto le pongo? Una taza. Completa. Una taza completa. Ok. Así. Ahí está la taza completa. Y lo pones directamente aquí. Qué delicia. Y algo que es infallable en las, en las, todo completo. O sea, es una pasta borracha. Es una pasta medio borracha, porque el vino tinto no te emborracha. No emborracha, no emborracha, todo con medida. Algo bien rico, que a alguna gente no le gusta, pero que es delicioso. Huélelo. El queso parmesano. No, hombre. Parmesano. A mí me gusta, ¿eh? Está delicioso. Aparte, no hay una buena comida italiana sin queso parmesano, ¿no? Ahorita tú me vas a ayudar. Claro. Nada más pásame la mantequilla, como antes les decía. Sí, porque yo dije ya, ahora la mantequilla. La mantequilla es para que le dé ese brillo a la pasta. Ah, ok. Ese brillo a la pasta. Aquí la dejamos. Le da brillo. O sea, esa es sola, ¿verdad? Solita. Perfecto. Mira qué rico está oliendo. No, y huele delicioso ya. ¿Cómo aprendiste esa receta, Rosina? Es una receta muy antigua que debemos de aprenderlas todas. Y además que... Es tan sencilla, pero tan deliciosa. No, y huele delicioso. Aparte, Edgar, es algo para que quedes bien. Claro. Para que quedes bien cuando... Es una comida que queda bien. Queda bien. Eso. Queda bien fácil, no muy cara, pero te queda deliciosa. Deliciosa. Le vamos a poner un poquito más de queso parmesano. Tú dime qué tanto le ponemos, Rosina. Unas dos cucharadas. Unas cucharaditas ahí, espolvoreadas por todos lados. Unas dos cucharadas. Oye, Rosina, además, algo que está muy interesante de todo esto es que no es la típica pasta que probamos en todos lados, que siempre encontramos en todos lados. La pasta blanca, es que es lo más fácil. Siempre es lo más fácil, pero hay que hacer cosas diferentes. Y aparte, también lleva mucha atención el hecho de ver una pasta de color morado, ¿no? Sí. Ya le cambia la textura y le cambia todo. Entonces, eso es muy rico. Y ahora vamos a poner un poquito de cilantro. ¿Cilantro? De cilantro para que le dé... Así como está, no hay que cortarlo, ¿verdad? No, ya está cortado. ¿Le ponemos así como espolvoreado? Sí, tú ponle. Yo lo voy revolviendo. Qué delicia. La ponemos así. ¿Así está bien o un poquito más? Un poquito más. Ahí estamos bien. Y vamos a presentarlo. Y si lo quieres probar, le vamos a dejar unos minutos. Yo te... Qué delicia. Yo aquí le sigo moviendo para que la pasta... Tú síguele moviendo. Se sigue impregnando esta deliciosa de vino. Es algo tan sencillo de presentarlo. Algo para que tú quedes bien o para que ya no se enojen contigo. Para que te enamoren. Más. Eso. Más. Ahora sí, ya está en su punto. Ok. En cuanto se pone el espagueti, ya son unos minutitos. Y como tú lo dijiste, sí queda brillando con la famosa matequilla, ¿no? Ese es el truco de la cocina de Rocina. Ok. Acuérdense, gracias a toda la gente que nos ha hablado. A toda la gente que se mete al programa Bien y de Buenas. Yo me enja que... ¿Saben qué? Está precioso el programa. Hay un hermoso grupo. Y una cocina deliciosa. Yo aquí voy sirviendo la copita de vino, Rocina, porque te vamos a tomar esta pasta y pues tiene que ir como tú lo dijiste, con la receta completa, ¿no? Con la receta completa. Sí, acuérdense que el vino tinto no se toma la copa, no se llena la copa hasta arriba. Eso no se ve nada bien. No, 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 no. Tiene que ir a una buena medida, ¿no? Por favor. Claro que sí. Saludos a Aurelio. Saludos a Augusto que nos va a regañar. A Augusto también nos va a regañar. ¿Por qué no va a regañar? Porque ya tiramos. Porque ya tiré la pasta. No, pero no sabe la cocina que hace a gusto aquí en la cocina, Rocina. No, ni siquiera. No lo he visto porque si no yo lo voy a regañar por teléfono. Mejor que regañen lo mejor. Me lo ponemos aquí a un lado. Aquí lo ponemos y puedes pasar a este lado para que pruebe a la degustación. Chequen ustedes aquí esta delicia y sobre todo que de verdad, de verdad, fíjense cómo se ven esos colores ahí en casa y sobre todo que es algo diferente. Hay que hacer cosas diferentes, hay que probar cosas diferentes y qué delicia que sea una pistola más, una pasta envinada, ¿no? Una pasta. Así que bueno, pues el trabajo más difícil de la vida y de todo lo que tiene que ver con la televisión, la cocina. Es la degustación. Es la degustación. Es lo más complicado, de verdad que tenemos que sacrificarnos, Rocina, y sobre todo probar esta delicia. ¿Dónde te contactamos, Rocina? En la casa de Rocina, en Facebook o aquí en Bien y de Buenas, pregúntenme. Ahora sí, quiero el reto, que me pregunten a ver qué cosa no me sé. Los reto a que me pregunten. Así que bueno, si usted tiene un reto para Rocina, alguna receta en particular, háganos llegar ustedes su pregunta, su reto y con todo gusto aquí la practicamos, sobre todo que Rocina pueda hacer cualquier cosa, ¿no? Claro que sí, aquí hacemos magia. Rocina, qué delicia de pasta. Está deliciosa. Ya no hay, vamos a continuar en otro estudio, Rocina. Está deliciosa. Aquí nos vemos la próxima semana. Claro que sí, aquí.